Te preguntaba desde que si grabaste tú algo en esa etapa con Bronco. Sí, bueno, yo grabé Dos Mujeres y un Camino. Esa canción la compuso Lupe, si más no recuerdo, de Tecate, de la ciudad de Tecate, Tijuana, a Ciudad Constitución o por ahí, en esas partes de ahí, de la rumorosa y todo eso, en Baja California, ahí compuso la canción Lupe y veníamos con el chofer y ahí venía él con su guitarra y grababa pedacitos y los grababa y los dejaba y luego, ¿cómo ves esto? Ah, pues sí, pues ponlo, está bien. ¿Pero la sacó a pedido de la novela? Él la sacó, la letra la sacó a lo de la novela, entonces se hace cuenta que nosotros llegamos de una tocada el domingo, el lunes nos metimos al estudio, de hecho la grabamos también en cadena, se me hace, sí, la grabamos en cadena, fue una de las últimas grabaciones de Bronco en cadena, porque después ya Lupe puso su gimnasio y su estudio exactamente, entonces ya tocamos esa canción, yo me acuerdo y Choche estaba en el estudio, yo estaba grabando y Choche estaba ya sentadillo, y fue cuando me dijo Lupe, no men, usted no va a salir nunca en la historia de Bronco, yo no, no me interesa, yo le decía, no me importa, o sea, no, no, o sea, nunca, nunca me llamó la atención, a que, no, yo aquí canta, que me voy a quedar por mis polainas, pero no, no, de hecho no, y este, sí, porque sí los conozco desde hace mucho a ellos, este, desde sus inicios, cuando andaba, cuando estaba Eric, Eric Garza, este, Javier, este, en el BASE andaba Salvador, 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 este, ay, ¿cómo se ha pedido este Freddy? Ese hermano Freddy, Sauceda, Salvador Saucedo, Saucedo, este, en la batería andaba Juan La Tenia, el que andaba con los varón, y ahí andaban, tocaban ahí en fiestas, quinceañeras, bodas, y de repente uno se colaba, vamos a ayudarles con los aparatos, y para ir a, a la, a la, oye, y en ese inter, entonces, era cuando estaban haciendo la novela, cuando te tocó estar a ti, tuviste, llegaste a ir alguna vez ahí, a las grabaciones y todo eso? Sí, mira, me invitaron muchas veces, salió un amigo que se llama Chuto, Jessy, él, este, él sí salió, y bueno, en el partecito, así, voy a traer ese, y traía esa, este, vi a Celina, así las vi cerquitas, ahí está la Tesorito, y Tática del Toral, y me decían a mí, eh, vente, güey, vamos a, nada, y yo me quedaba en el cuarto, acá, este, comiendo, y como rey, y mandaba la comida, y luego llenaba mi tina de agua, y me metían, que una vez llegó Ramiro, y me dijo, gózala, güey, porque esto no lo vas a volver a gozar, nunca de hoy, decía, oye, pues, ¿por qué, qué traigo con estos güeyes? Oye, pero qué bueno, que en algún momento, te tocó estar ahí, digo, yo creo que es algo que muchos, muchos, muchos de nosotros hubiéramos querido, al menos estar cerquita, ya no digas ahí. Una vez me tocó una cuestión ahí, que estamos en el cuarto Ramiro y yo, entonces llegaron las fans de Ramiro, ya se cuenta que eran como 15 viejas, 15 muchachas, perdón, y todas en la cama de Ramiro, pareciera un harem, y yo en mi cama acá solo, y le decía, ¿no quieres una? Le digo, no, 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 es que lo así, le digo, no, dale, dale, dale. No, no, ahorita a mí no me interesa eso, le digo, yo estando en otra onda, güey.